Amén, amén. Ok, príncipe, quiero que le meta mano, le gusta al público dominicano que tú tienes talento. Dale una de Luis Segura, el añoñadito. Vamos allá. Hay capán en este mundo, y agonía para vivir, si toda la consecuencia, hay herido el infeliz, si toda la consecuencia, hay herido el infeliz. Toda la mente vive rico, y el pobre no puede vivir, como es posible, Dios mío, que tú no dejes morir. Toda la mente vive rico, y el pobre no puede vivir, como es posible, Dios mío, que tú no dejes morir. Páralo ahí, dale una de Luis Valga, de la que te sepa. Dale, estoy en vivo. Tú puedes entender tu ropa y dejará para mí. ¡Ay! ¡Nos fuimos! Mira más la cámara, mío. Yo solo perdí, vas a conseguir un niño, igualito a mí. No te pude, que ya es el mino, la semilla que tu alma aparte. ¿Qué hago ahí? Antonio Santos. Antonio Santos. Antonio Santos. A ti yo te llevaré, pero lo que aguanto es que no sé. Pausa, pausa.